¿Dónde y cuándo sucedió? 31 de marzo de 1972. Otros pasaron algún tiempo en la iglesia hoy, escuchando una o tal vez las siete palabras de la cruz. Y me pregunto que entendieron realmente los asistentes, el gran misterio. Porque se nos dice que cuando llegaron al lugar llamado la calavera, allí lo crucificaron. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, ¿dónde es y a qué hora? No podemos fijar la cruz en el tiempo ni localizarla en el espacio. Y es un gran error de interpretación ignorar el carácter absoluto de la naturaleza sobrenatural de la crucifixión. De hecho, todos los grandes acontecimientos de la vida de Jesucristo. Permítanme compartir con ustedes mi propia experiencia personal para mostrarles que no pueden localizarlo en el espacio y que no pueden fijarlo a tiempo. Recuerden, él solo está cumpliendo las escrituras y las escrituras son el Antiguo Testamento. Pasemos ahora a un salmo, el salmo 42 que fue escrito cientos de años antes. Si no escuchaste cada uno de los, inaudible, no puedes fecharlo. Comienza, como el siervo suspira tras los arroyos de agua, así suspira mi alma tras ti, oh Dios. Mi alma busca y tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahora, él dijo, estas cosas me acuerdo, cuando fui a la multitud y los conduje en procesión a la casa de Dios, una multitud que estaba siendo probada por Dios. Y permítanme compartir con ustedes mi propia experiencia de ese salmo y ustedes tratan de fijarlo en el tiempo o ubicarlo en el espacio. Esta noche en cuestión, yo estaba dirigiendo a una muchedumbre enorme, una muchedumbre alegre, una muchedumbre muy festiva, una muchedumbre enorme, y llevándola a la casa de Dios. Y mientras caminábamos de esta manera alegre, una voz resonó desde el espacio exterior. Y la voz dijo, y Dios camina contigo. Una mujer a mi lado, a mi derecha, interrogó la voz. Y ella dijo, si Dios camina con nosotros, ¿dónde está? Y la voz respondió, a tu lado. Miró a su izquierda y me miró a la cara, y se puso histérica. Pensó que era muy divertido. Así que, de nuevo, se dirigió a la voz y me dijo, Neville es Dios. Y la voz respondió, sí, en el acto de despertar. Entonces la voz habló en lo más profundo de mi propio ser y nadie la oyó excepto el que hablaba. Y la voz me dijo, me acosté dentro de ti para dormir. Y mientras dormía, soñé un sueño. Soñé, y sabía exactamente cuál sería el final de esa frase. Está soñando que él es yo. Pero me conmovió tanto emocionalmente la voz que hablaba en lo más profundo de mi propio ser que comencé a regresar a este nivel. Cuando regresé, mi mano, mi cabeza, el lado derecho y las plantas de mis dos pies estaban clavados por un vórtice. Era un vórtice, un vórtice, un vórtice, un vórtice, y cada pie un vórtice. Ahora bien, ¿cuándo sucedió? La prueba se supera. Me acosté dentro de ti para dormir. Y, como dije, soñé un sueño. Ahora comienza estas cosas que recuerdo. Si me acuerdo, entonces se aprueba. Como dice Pablo, con Cristo he sido crucificado. Sin embargo, yo vivo, pero no yo, sino Cristo que vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego declaró, de ahora en adelante, no reconozco a nadie desde el punto de vista humano. Aunque una vez reconocí a Cristo desde un punto de vista humano, ya no lo reconozco así. Pablo, lejos del lado moribundo, nadie apoyó más su visión que Pablo. Pero Pablo sabía que todo era sobrenatural. Cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre. El drama es un drama sobrenatural que tiene lugar en el alma del hombre. En el principio de los tiempos, tuvo lugar la crucifixión. Fue entonces cuando Dios se hizo como nosotros somos, para que nosotros seamos como Él es. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Y eso fue en el mismísimo principio de Dios. Esa fue la crucifixión. La crucifixión es en realidad Dios haciéndose hombre. Así es como de lo que hablamos como Belén es el hombre que se convierte en Dios. No puede salir con ellos. Pero hemos salido con ellos, bueno, por razones eclesiásticas. Y hoy hablamos del Viernes Santo como un día. De hecho, separamos el antes y el después. Cuando el Viernes Santo tuvo lugar en el principio de los tiempos, Belén tiene lugar en cualquier momento en el tiempo. Cuando llegue, vendrá de repente, inesperadamente. Nadie sabrá cuándo nacerá dentro de ti y te convertirás en Dios. Pero cuando me dijo, y mientras soñaba, soñaba un sueño. Sueño, y sabía exactamente lo que él iba a soñar. Está soñando que él es yo. Y cuando el sueño de la vida haya terminado, despertaré como el soñador. Pero entonces él está despierto y yo estaré despierto como el que me amó tanto que realmente se convirtió y tomó sobre sí todas las debilidades y todas las limitaciones del hombre. Y son desconocidos. Por eso, este día se llama Viernes Santo. No se le puede poner fecha. Cualquier intento de fecharlo e ignorar el carácter totalmente sobrenatural del evento llamado la crucifixión y tratar de explicarlo de alguna manera naturalista es trabajar en vano. Dios realmente se convirtió en lo que tú eres y está soñando tu vida. Por lo tanto, el soñador que hay en ti es tu propia y maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. El hombre es todo imaginación. Y Dios es hombre y existe en nosotros, y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y ese es Dios mismo, el cuerpo divino de Jesús. Ese es el cuerpo divino. Y dentro de nosotros, lo encontramos mañana, tarde y noche por el mal uso de nuestra imaginación. Entonces, aquí la vida sufriente de la que hablaron hoy y todas las declaraciones que su fe dijo hoy, están tomadas del Antiguo Testamento. Los dos primeros son de Lucas, el tercero de Juan y el cuarto de Mateo. Luego volvemos a Juan por dos más. Y luego terminamos con Lucas. Así que, al principio, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie sabe realmente o puede estar de acuerdo. Y el poder lo está poniendo a través del horno y sufriendo con él. Porque mientras sufres, si no tuvieras imaginación, no podrías sufrir. Quita la imaginación y puedes cortarte en pedazos y no podrías sufrir. Por lo tanto, Dios en el hombre es el que sufre. En realidad, sufre todo lo que el hombre piensa que sólo él sufre. Entonces, alguien me dirá, no es Dios quien sufre en mi caso. Estoy sintiendo el dolor. Le dije, ¿quién? Si lo soy, porque ese es su nombre, ese es el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Ide al pueblo y decid, yo soy el enviado. Porque este es mi nombre para todas las generaciones. No hay otro nombre que tenga. Así que, en el Evangelio de Juan, siempre es, yo soy. A lo largo de todo el Evangelio, él está afirmando que yo soy la puerta, yo soy el pastor. Yo soy la vid. Yo soy el agua verdadera, el agua viva. Todas estas cosas de las que habla el yo soy, que están todas en el hombre. Así que aquí en esta noche, millones celebraron este día y pensaron que le estaban haciendo un servicio a Dios, lo cual está bien. Es bueno hacer algo de esa naturaleza. Entonces, ellos salieron y pasaron una hora, dos horas, y pasaron tres horas, y escucharon estas palabras de la cruz y pensaron que la interpretación dada por el ministro era la interpretación. La palabra simple, una palabra de la que se habla, no es una palabra, sino una oración competida. Podría ser simplemente, la más corta es, tengo sed, bueno, eso está tomado del Salmo. Al final, citando ahora el Salmo 31, pero es puesto en la boca de Jesús en la cruz. Y él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El versículo completo del Salmo 31 es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú has redimido, oh Señor, Dios fiel. Él dijo, he venido solo para cumplir las escrituras. Y todas estas palabras en la cruz están tomadas del Antiguo Testamento. Estas cosas las recuerdo porque, permítanme decirles que cuando me pasó a mí, la memoria regresó. Caminando en esa procesión hacia la casa de Dios, la memoria regresó. Pero, ¿cuándo sucedió? Ni en la tierra, ni aquí. ¿Qué le dijo a la voz? Si camina con nosotros, ¿dónde está? Cuando respondió la voz, a tu lado. ¿Y cuándo se puso histérica, mirándome a la cara, cuando fue y dónde fue? No se puede arreglar a tiempo y no se puede localizar en el espacio. Pero puedo decirles que sucedió, en lo que a mí respecta, en un sentido objetivo, todas me parecen objetivas. Y la voz era objetiva, hasta el final, porque todo el mundo oyó la voz. Lo escuchó y pudo cuestionar la voz. Sin embargo, al final, cuando habló solo desde dentro de mí, me acosté dentro de ti para dormir. Una decisión deliberada por parte de mi padre y el propósito de acostarse en mí para dormir es transformarse en sí mismo como Dios Padre, ese es su deber y para hacerlo me hizo pasar por los hornos. Te pruebo en los hornos de la aflicción, por mi propio bien lo hago. Por mi propio bien. No daré mi gloria a otro, y la gloria y yo somos idénticos en las escrituras. Haré que mi gloria pase delante de mí, y cuando pase. Por lo tanto, identifica la gloria con el yo. Así que, perdóname el mismo, que es su gloria, él tiene que probarme en los hornos de la ficción. Y así, atravieso el infierno en la sombra. Y cuando él se despierta, entonces yo despierto como el que tanto me amó, él se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta es la gran historia que tuvo lugar, no sucedió, pero quiero decir que celebramos hoy como si hubiera tenido lugar hace 2. 000 años. Y no es así en absoluto. Este es el eterno drama que siempre está teniendo lugar. Algo que se puede hacer de forma absoluta y continuada sin fecharlo. No puedes ponerle fecha. No tiene ninguna referencia al tiempo, ninguna referencia en absoluto a nada de lo que está ocurriendo aquí. Siempre está ocurriendo. Y así que esta noche, 1, 2, o tal vez todos us, quien sabe, será su voluntad esta noche que él se despliegue dentro de us, y se revele a sí mismo como us. Entonces es su voluntad, pero nadie puede ganársela. Nadie puede forzarlo. Vendrá y verás cuando el Padre se revele. Cuando la gente dice, yo vi a Dios, tú no ves a Dios, Dios se hace ver. Nunca se ve. Se manifiesta a sí mismo. Si después de que todo se desarrolló en mi interior, los pocos que me ven sin velo, no es porque se me acercaron y me tomaron por sorpresa. Fue mi elección deliberada hacerme ver. Depende enteramente de mi manifestarme después de que todo se desarrolle en mi interior. No sorprendes a nadie. Te he hecho una promesa. Cumpliré esa promesa. Lo he limitado a por lo menos una docena que me he hecho ver dos veces, pero no me coges por sorpresa. Y así, cuando estos acontecimientos se despliegan dentro del alma del hombre, es Dios el que se despliega porque se nos dice, levántate. ¿Por qué duermes, oh Señor? Despierto. No nos deseches para siempre, pero él nunca te desechará a ti. Pero parece tan largo cuando estás ansioso. Volvamos ahora al Salmo 42. Él compara el pequeño ciervo. Ahora el ciervo no es H-E-A-R-T, es el pequeño cervatillo. El pequeño ciervo, H-A-R-T, como el ciervo suspira tras los arroyos de agua, así suspira mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahora le decimos a la gente lo mismo de la hambruna del mundo. No será hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Cuando se siente esa sed, nada en este mundo puede saciarla, excepto una experiencia de Dios. Dios. Y esa fue una experiencia de Dios. Cuando escuché su voz viniendo de afuera primero, luego viniendo de adentro, y supe que el yo del soñador interior era Dios. Y no separo al soñador interior del yo cuando despierto. Es el mismo yo. Puedo tener un sueño despierto, como tengo un sueño nocturno, pero ese soñador y el soñador nocturno son una y la misma cosa. Por lo tanto, si puedo pensar en el yo en un sueño, en el sueño nocturno, en la imagen más maravillosa, en el puente más maravilloso de incidentes, y realmente experimentarlo, entonces, lo mismo es cierto cuando despierto. Si tan solo supiera que el yo cuando despierto es uno con el yo que está soñando, ahora puedo alcanzar mi meta en este mundo. Nombre el final. Ve hasta el final. Experimente el final como si fuera verdad y deja que el soñador que hay en mí construya el puente del incidente y me libere de donde estoy ahora hacia el cumplimiento de ese sueño. Cuando llegue allí, sucederá de la manera más normal y natural. Se exteriorizará en mi mundo. Y le doy todo el crédito al ser interior que está completando el sueño. Y cuando se completen, estas cosas sucederán. Esto de lo que hablé antes precedió a la resurrección. La resurrección se produce y no es en un cementerio. Todo está dentro de tu propio cráneo. Cuando entraron en el lugar, que se llama la calavera, allí lo crucificaron, asterisco en tu cráneo. Así que vete a la cama como una persona perfectamente normal, como lo has hecho año tras año, durante todos los años que has vivido, noche tras noche, y algo extraño sucederá mientras duermes. Sentirás una vibración que nunca antes habías conocido. La vibración más extraña. Y puedes interpretarlo como yo interpreté el mío. Pensé, no sé nada de la forma humana. No sé nada de este problema. Y pensé, bueno, esto es todo. No veo cómo podría sobrevivir a esta vibración. Y pensé, sin saber nada al respecto, que esto debía ser lo que llaman una terrible hemorragia, pero no podía ver cómo podría sobrevivir a esta vibración. Aparte de eso, comencé a despertar y me desperté como nunca antes había estado despierto para encontrarme en mi propio cráneo. Y yo sabía que el cráneo era mi cráneo, pero también sabía que era el sepulcro. Sabía que era una tumba y que estaba herméticamente sellada. No había la más mínima abertura en esa tumba. Y tenía un deseo que me consumía, salir, pero tenía una sabiduría innata en cuanto a qué hacer. Sabía que si empujaba la base de mi cráneo, algo cedería que podría empujarme a través de él y luego salir. Cuando lo hice, lo empujé y algo se movió dejando una abertura. Y apoyé la cabeza contra la abertura y me exprimí centímetro a centímetro a centímetro. Y yo entré por esa abertura como un niño entra por el vientre de una mujer y me levanté. Y cuando salí, me rodeó todo el simbolismo que se encuentra en las escrituras, especialmente en el libro de Lucas, el niño envuelto en pañales, tres hombres para presenciar el evento y el viento más fantástico. Había una tormenta e interpreté que el viento venía de la esquina de la habitación, aunque todavía lo sentía en mi cabeza. Y uno de los tres que estaban presentes, lo sintió y fue el más perturbado de los tres. Todos sintieron el viento. Se fue a investigar el viento y, al mirar hacia abajo, vio al niño, envuelto en pañales, y lo recogió. Y miró la carita, anunció de que se trataba. Y él dijo, es el bebé de Neville. Los otros dos, con las voces más increíbles, preguntaron, ¿cómo puede Neville tener un bebé? Pero no podían verme. Yo era invisible a sus ojos. Estaba tan vivo, tan despierto. Nunca antes había estado despierto así. Puedo leer cada pensamiento, sus pensamientos eran objetivos. Escuché lo que dijeron y sus pensamientos, aún no expresados, fueron objetivos para mí. No podían ocultarme nada. Y trajo al niño y lo puso sobre la cama. Entonces tomé al niño en mi mano y le dije, mirándolo a la cara, ¿cómo está mi amado? Y el niño estalló en la risa más celestial y entonces todo se disolvió. Se disolvieron, la habitación se disolvió, el niño se disolvió, y me encontré en la cama con esto fantástica e indeleblemente impreso en mi mente. Salí, escribí todo en detalle y se lo envié por correo a mi esposa. Bajé por el pasillo y lo dejé caer para que quedara constancia de que la historia de las escrituras es sobrenatural y no es historia secular. Es algo que le va a pasar a cada persona en este mundo en su propio orden. Pero no es algo que le pase a una sola persona, le va a pasar a todas. Es Dios naciendo en el hombre. Esa fue la promesa que se hizo a sí mismo. Y ese hombre realmente se convertiría en Dios. Yo era invisible para ellos, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Pero eso no me robó el sentimiento de la parte, el entendimiento y la sabiduría que no disfrutaba cuando vestía el vestido de carne. Invisible para ellos. Pero yo os invito, no sois invisibles para las huestes celestiales, pero ellos no estaban presentes. Solo los tres que vinieron como los tres pastores que venían y lo vieron. Y luego, 139 días después, una vibración similar a esa comenzó en mi cabeza, esta vez en la parte superior de mi cráneo. De nuevo, pensé, esto es todo. Va a haber una explosión con esto. Bueno, lo hubo. Esta vez todo explotó y luego todo se calmó, enviándome hacia adelante como el hijo de Dios, no como Jesús. David, como nos dice el Antiguo Testamento. Como dijo David en el Salmo 2, hablaré del decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. Y luego lo dice en el Salmo 89, he encontrado a David. Con mi óleo sagrado lo he ungido. Y dirá triunfalmente, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. No sabía, nací y crecí en la fe cristiana que era y me llamo cristiano. Mi entrenamiento no reveló esto en absoluto. Y aquí veo a David y no hay incertidumbre en cuanto a la relación. Sé que es mi hijo y sé que él sabe que soy su padre. Si yo soy su padre y él es el hijo de Dios, entonces, ¿quién soy yo? Todos en este mundo van a despertar como Dios Padre. No hay lugar para nadie más en el universo que no sea Dios. Porque Dios se transforma en esta maravillosa creación en sí mismo y todos despertarán como Dios Padre. Entonces, es la historia de Jesús. Jesús es Dios el Padre. Tú quieres ver al Padre, y yo he estado tanto tiempo contigo, Felipe, y sin embargo no me conoces. El que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? Pues, puedes decir, muéstranos al Padre. Yo y el Padre somos uno. Sin embargo, yo y el Padre somos uno, y el Padre es mayor que yo, porque él es el oficio de remitente. Yo soy limitado, pero cuando vuelvo a mí mismo, el Padre, no estoy en el oficio de los enviados, sino en el oficio del remitente, y el remitente es más grande que los enviados, aunque sean uno. Por lo tanto, Jesús no es el hijo, es el Padre. David es el hijo. ¿No lo llamó David en el espíritu, mi señor? Y mi señor es el título que el hijo siempre usó para describir a su padre. Siempre habla de su padre como de mi señor. Y cuando les digo que es David, es David. Nadie en este mundo lo discutiría jamás. Ahora puede negarlo, pero habría tenido la experiencia. Y cuando tienes la experiencia, no puedes negarla. No podía negar esa experiencia más de lo que podía negar ahora la evidencia más simple de mis sentidos, no podía. Está indeleblemente invertido en nosotros. Por lo tanto, todos ustedes tienen una base sobrenatural. Y, sin embargo, a los hombres se les ha enseñado a creer que son parte de la historia secular. No es historia secular. Este ser no nace de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, Dios se hizo hombre para que el hombre pueda nacer como Dios. Y porque Dios es padre. Si él se va a entregar a mí al cien por ciento, entonces debo ser un padre. No solo un padre, el padre de otro hijo, sino no, ese hijo. Si se entrega a mí, dime, ¿quién eres? Pero es un padre. Pero, ¿cómo se llama tu hijo? David. Bueno, si David es tu hijo y tú logras entregarte a mí, yo debo serlo. Si tú lo logras, debo ser el padre de David. Eso le va a pasar a todo el mundo. Nadie escapará de ella, porque no es la voluntad de Dios que uno se pierda. No se puede perder. Por lo tanto, si pasas por los hornos, no dejes que nadie te condene por ello y te diga te sirvo bien o esto, aquello y lo otro. Nunca. Es la voluntad de Dios. Pasó por todos los hornos, pero lo hizo por su propio bien, porque no podía dar de sí mismo hasta que seamos purificados en los hornos. Y luego nos llama uno por uno, no en parejas. Eres demasiado único. No hay una sola persona en el mundo que pueda ocupar tu lugar. Eres único. El único como tú. Y así, con el tiempo, serás llamado al templo viviente, una piedra viva en el templo viviente hasta que todo el templo esté terminado. Entonces, se nos dice que la cortina se rasgó en dos de arriba a abajo y la gente buscó en la sinagoga alguna cortina que fue robada. ¿Cómo podría ser cuando las Escrituras nos dicen que somos el templo del Dios vivo y el Espíritu de Dios mora en ti? Si yo soy el templo del Dios vivo y la cortina del templo está rasgada, no puede ser algo de afuera hecho con manos humanas. Tiene que ser el templo que yo soy y ese también es el que está partido en dos de arriba a abajo. No esperes que de repente un rayo te corte en dos de arriba a abajo. En la base de la columna vertebral, verás una luz líquida dorada y pulsante, está encendida. A medida que lo contemples, sabrás que eres tú mismo y que te infundirás con él. Y luego, como una serpiente de fuego, haces lo mismo con tu propio cráneo. Pero cuando llegues allí, va a reverberar como un sonido. Entonces, usted cuenta la historia en el tercer capítulo de Juan y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el hijo del hombre. ¿Qué levantó? Una serpiente de fuego. Y justo cuando lo levantó y llamó a la sombra. Ninguna serpiente de fuego fue levantada en el desierto. Todas estas otras sombras que se le dicen en el libro de Hebreos, a él se le dijo que hiciera esto de acuerdo a la realidad. Constrúyelo de acuerdo a la realidad, pero lo tuyo será sólo una sombra, una sombra de las cosas por venir. Todo esto es una hermosa imagen, pero aunque las palabras son figurativas, la verdad es literal. Cuando te suceda a ti, será literalmente cierto, sin embargo, cuando lo leas, la carta, las palabras usadas predecirán levantar una serpiente en el desierto. Ahora, todo lo que se elevó dentro de ti, ese poder creado dentro de ti, que descendió en generaciones, será revertido en regeneración y movido de regreso al cielo, porque el cielo está dentro de ti, y Dios está en su cielo. Porque el reino de Dios está dentro, y un reino significa un rey. Y el rey está dentro de ti y tú te elevas dentro de ti mismo. Uno con Dios. Y tú juegas el papel que estás predestinado a desempeñar antes de eso, el mundo. Por lo tanto, este es un día glorioso, si se entiende. Un día maravilloso. De hecho, todo el camino hacia adentro, pero sólo hay sombras y las confundimos con la realidad. Y no lo son. Ahora, este salmo que citamos hoy es el salmo 42. Se llama masquil, un masquil de Coré. La palabra masquil significa en hebreo, una instrucción especial y Coré significa realidad. Verdadero. Eso es realmente cierto. Lo que es real. Por lo tanto, es una realidad especial o más bien una instrucción especial sobre la verdad, sobre la realidad. Por lo tanto, este es un salmo que todos deberían leer y finalmente entenderlo. Lo has oído esta noche. Llévate eso contigo cuando leas, porque te digo que el día vendrá. Tú también los conducirás en procesión. No pienses en Neville, y sólo Neville los llevó en alegre procesión. Ahora interpretarás ese papel. Y todos jugarán ese papel. Todos deben conducirlos en procesión a la casa de Dios y todos escucharán, y todos tendrán a alguien a su lado para cuestionar la voz exterior. Y entonces todos los que los guían en la procesión van a oír la voz interior que viene sólo hacia ellos. Me acosté con él hasta que me quedé dormido. Mientras dormía, soñé el sueño. Soñé y supe que era Neville sin que nadie me enseñara lo que significa la frase al final. Está soñando que soy yo, te dirás a ti mismo. Y entonces sus van a saber lo que es la crucifixión. No es doloroso. Es puro éxtasis, permítanme decirles. Y si el recuerdo de ello trae de vuelta este éxtasis, imagínense cuál fue el original. Por estas cosas me acuerdo. Porque si puedo recordar algo y estar tan extasiado por ello, imagínense lo que fue cuando en el principio fuimos crucificados como Dios. Como dice Pablo, yo he sido crucificado con Dios. Y confiesa que nunca vio a Cristo Jesús según la carne. Sabe que todo el drama estaba dentro de sí mismo. Y debido a que tuvo lugar dentro de sí mismo, no quiso consultar con carne y sangre. Y todas estas son las grandes tradiciones puestas en forma histórica, y los hombres ahora adoran a un Jesús externo, orando para que él esté dentro. ¿Cómo se le dice en las escrituras? ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti, a menos que, por supuesto, no superes la prueba? Y luego nos da la prueba. Y la prueba es muy, muy simple. Y aquí está la prueba. Lo has escuchado varias veces esta noche y solo tú puedes juzgar si has aprobado o reprobado. Pero te daré la prueba muchas veces. Esto viene del versículo 5 del capítulo 15 de 2 Corintios. Pruébense a sí mismos y vean si se aferran a la oración. ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti, a menos que, por supuesto, no superes la prueba? Ahora, us, acaban de escuchar las palabras Jesucristo que lo dice en el principio, us, piensan, si la palabra Jesús, o la palabra Cristo, o la palabra Señor, o la palabra Dios, o la palabra Jehová transmite en el sentido de algo existente externo a us, us, fallan la prueba. Todavía no lo has encontrado en tu interior. Y te diré que Él está dentro de ti, tu propia y maravillosa imaginación humana, ese es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si al escuchar estas palabras, saltas y piensas en algo externo a ti mismo, existente, sí, pero externo a ti mismo, entonces no pasas la prueba. Mientras caminas hacia allí, camina en la conciencia de ser éste, que tanto te amó, que se convirtió en ti. Él es tu propia y maravillosa imaginación humana. Ahora puedes probarlo de esta manera. Si todas las cosas son posibles para Dios, y Él está dentro, y Él es mi propia y maravillosa imaginación humana, ciertamente yo sería capaz de probar eso. Ahora me atreveré a suponer que soy el hombre que en este momento la razón niega y mis sentidos niegan. Pero, ¿quién lo hace? ¿Quién está haciendo la suposición? Soy yo. Ese es su nombre. Y todas las cosas son posibles para Dios. Y acaba de hacer una suposición. Lleva esta prenda y responde al nombre, Neville. Cuando alguien llama la palabra, Neville, Él responde. Pero Él es la realidad que realmente lleva la prenda. Ahora, yo asumo, bueno, yo estoy asumiendo como Dios, yo estoy asumiendo que yo soy el hombre que quiero ser. Sé exactamente lo que quiero. Bueno, camina como si lo fueras, eso es todo lo que le pidió. Cuando ores, cree que has recibido y lo harás. Cree que tienes, no vas a creer, cree que tienes. Entonces, ¿por qué no caminar como si hubiera recibido? Si camino en la suposición de que ya soy el hombre que quiero ser, aunque la razón lo niegue y mis sentidos lo nieguen, me encontraría con ese hombre. De hecho, me convertiré en ese hombre para que los demás puedan ver que soy ese hombre. Bueno, ahora pruébalo. Toma un concepto noble de ti mismo, algo nuevo, algo maravilloso, algo con lo que te gustaría vivir. Asume que lo eres y camina como si lo fueras. Duerme como si lo fueras. Y luego deja que el que está dentro de ti, que te ama tanto que se convirtió en ti, te despliegue en esa vida. Porque eventualmente él te va a desplegar como él mismo. Pero mientras tanto, en el mundo de César, deja que te despliegue como el hombre, como la mujer, que te gustaría ser. Hazlo noble, conviértelo en algo hermoso, siempre usa tu imaginación con amor en nombre de los demás. Y, por supuesto, en nombre de ti mismo. Nada poco, nada que le quitaría a nadie en este mundo, déjalos tal como están. No les robes, déjalos, piensa cosas nobles de ellos, pero por ti mismo atrévete a asumir algo maravilloso y vive en ello como si fuera verdad. Y te digo por experiencia propia, que se hará realidad. Entremos ahora en el silencio.